La fiebre por Resident Evil continúa y no es para menos, dado que Resident Evil 2 Remake lo ha petado bastante desde su salida. Sin embargo, y aunque no es un juego que se caracterice por su duración, o pensemos que pueda tener tantos mods y posibilidades como un juego de Bethesda, la comunidad opina lo contrario. Y es que en las últimas semanas Resident Evil 2 ha recibido tal cantidad de mods que no os podéis ni imaginar, por lo que desde Vandal hemos elegido los más locos que hemos encontrado hasta la fecha. El entrañable tren Thomas de la serie de animación para niños de Thomas y sus amigos ha sido secuestrado y modificado. La corporación Ambreda se hizo con él y lo ha metamorfoseado para convertirlo con el Tyrant más letal de la saga Resident Evil. No sabemos si lo último de este es del todo cierto, pero desde luego es lo que debió pensar el creador de este mod cuando lo desarrolló. Y es que sustituir al terrorífico Mister X del juego por el afable tren puede parecer un chiste, pero cuando te mira desde el umbral de la puerta con esos ojos de asesino en serie, aparte del subidón de adrenalina que da acabar con uno de los iconos televisivos infantiles más populares de Reino Unido con tus propias manos. ¿Para cuándo uno de Pocoyo o de los teletap... ¡Ya tiene pito! ¡No te pierdas! Efectivamente, sabemos que lo estabais pidiendo a gritos junto con el mod de teñir a León de Pelirrojo y hacerle la permanente. Y es que poder sustituir a todos los zombies del juego por enormes bloques de tofu que se ablanzarán sobre nosotros para tratar de introducirnos al veganismo, tiene su aquel. Lo cierto es que no solo nos permitirá combatir nuestro miedo a los zombies sustituyéndolos por algo ridículo, sino que además, si nos muerden, nos ayudarán a reducir el colesterol en sangre. Bueno, y nos convertiremos en tofu, en teoría, por eso que hay. ¿Os imagináis The Walking Dead con tofu en lugar de zombies o Kingdom Hearts con tofu en lugar de sin corazones? No hay nada peor que Mr. X acercándose incansablemente hacia nosotros. Pero este mod logra ir más allá para despertar nuestras más terribles pesadillas o nuestros deseos más calenturientos dependiendo de qué significa la palabra terror para nosotros. El caso es que si queréis huir con mayor motivo de Mr. X, usad este mod para verlo con tan solo prendas de lencería íntima. Patrocinadas por la Corporación Hambreda, claro. Con él es como si no llevara nada, llevara nada, llevara nada. Si el juego ya de por sí da suficiente miedo, imagina que pudiéramos usar un mod que convirtiera a todos los enemigos en invisibles. Si habéis jugado a Amnesia de Dark Dexcent sabréis a lo que me refiero. Bueno, a ver que ver a Leon morir sin causa aparente es bastante divertido y absurdo, pero cuando algo invisible te persigue o no sabes muy bien dónde acaba y empieza un zombi descompuesto que se acerca babeando hacia ti, la cosa cambia. Aunque hablando de mods para valientes, el verdadero mod del terror es aquel que nos permitirá torturarnos y nos encanta pasar miedo a la dificultad y autoinfligirnos irreparables daños físicos y emocionales. Cuando lo activemos, todos los enemigos pasarán a ser Mr. X, pero con su devastadora fuerza y poder, y eso es algo digno de ver aunque no de experimentar para todos los jugadores. Si no podéis esperar o soñáis con un remake de Resident Evil 3 cada vez más posible, dado el éxito de Resident Evil 2 Remake, este es vuestro mod. Y es que sustituiremos a Mr. X por el modelo de Nemesis, pero no solo con su apariencia, sino con unos efectos de voz bastante precisos y currados, capaces de rendir tributo a este genial villano de la saga Resident Evil. Así es, si queréis convertir Resident Evil 2 Remake en una experiencia más asfixiante, caótica y terrorífica, podéis jugarlo en primera persona, como si realmente estuvieseis en la piel de sus protagonistas. El mod está bastante logrado, y desde luego una segunda vuelta desde esta perspectiva no solo te permitirá descubrir y ver detalles que no habías visto mucho mejor, sino que también parecerá otro juego completamente nuevo. Vale, 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 no te gustan los juegos de terror, lo entendemos, no nos vamos a meter contigo. Son fríos, oscuros, lúgubres y dan mucho miedo. Pero aún así quieres jugar a Resident Evil 2 Remake, lo respetamos. No pasa nada, puedes hacerlo. Este mod permite quitar por completo a todos los enemigos, de manera que el juego será un paseo y la mayoría de diálogos estarán injustificados. Bueno, si decides dar un paso más, puedes eliminar a todos los enemigos, salvo a los zombies, y sentirte algo mejor contigo mismo, pero... Podremos cambiar los trajes de los personajes a elección, cada uno podrá llevar las prendas de ropa de cualquier otro, y además también podremos jugar con modelos de personajes no jugables, como Marvin, Brian Irons o la madre de Sherry. Aunque aún se encuentra en pleno desarrollo, y promete ir ampliándose mucho más. Así que imaginaos las posibilidades de este mod. El último mod realmente no es un mod como tal, aunque de serlo sería el más poderoso de todos, o al menos uno con un potencial increíble y que esperamos que acabe llegando a buen puerto. Desde luego ver como cada vértice, polígono o línea de expresión facial convulsa en 300 direcciones distintas es algo entretenido y extenuante, por lo que superar Resident Evil 2 con un mod así podría ser de las mejores cosas que puedan pasarte en un videojuego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que para más vídeos así debéis apoyar este vídeo si queréis más mods locos de otros videojuegos. ¿Qué os parece uno de Skyrim o de Fallout New Vegas, que no son precisamente pocos? Lo dicho, vosotros elegís y en Bandal estaremos encantados de traeros este tipo de contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.